Han llegado a su sexta edición. Los premios que otorga el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente al mejor trabajo académico en este campo se han entregado en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València. Por primera vez se ha incluido la categoría Tesis Doctoral, un premio dotado con 2.000 euros. Ha ganado la investigación realizada por Rafael Vergillos Meca, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada. Su trabajo analiza, caracteriza y modela la dinámica de las playas deltaicas de arena y grava. Ha estudiado cómo influye la regulación fluvial en la costa, la erosión en la propagación del oleaje y ha desarrollado herramientas para diseñar la regeneración artificial. La zona de estudio de la tesis es el delta del Guadalfeo en la provincia de Granada y bueno, la costa del Taica digamos que comprende como tres playas, una zona de Salobreña, zona de Playa Granada que es el tramo que sufre mayor problema de erosión y entonces donde más quizás hincapié se haya hecho la tesis y luego un tramo más al este que se llama Playa de Poniente. En la categoría al mejor trabajo académico dotado con 1.500 euros, la ganadora ha sido la ingeniera de caminos, canales y puertos por la UPV Ariadna Callea con su trabajo fin de máster, evaluación de las posibilidades de abastecimiento con agua subterránea a la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Advierte que el acuífero tiene una tendencia descendente. Habría que realizar quizás algunos estudios complementarios o realizar por ejemplo un estudio de intrusión marina porque sí que se ha visto que el acuífero tiene una tendencia descendente independientemente del efecto de cambio climático y de las extracciones propuestas. Además se han entregado dos accessits dotados con 500 euros cada uno. El de agua y ciudad ha sido para el ingeniero geólogo por la Universitat Politècnica de Cataluña, Rotman Criollo, por su tesis doctoral que analiza las aguas subterráneas de la ciudad de Barcelona a través de una plataforma de gestión y análisis de datos geológicos e hidrogeológicos, una herramienta que permite una gestión más sostenible. Tú puedes ver todas las dades como en un Google Maps o algo así. Es una eina semblante pero tú puedes ver cómo bajan los niveles, cómo están bombeando en un otro lloc y cómo intervenen todas estas dades entre ellas. El accésit en la categoría ingeniería del agua y cambio climático ha sido para Jorge Palmero Barrachina por su trabajo final de grado Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde, centrado en un proyecto piloto en Benicalab. El accésit temático de salación ha quedado desierto.